Hola banda como están? Espero que estén super bien, bienvenidos al canal y espero que se le están pasando super bien en este día Y bueno pues esta vez les traigo un pequeño unboxing ya que hoy en el mismo día que subí un gameplay de Pure Que se los dejaré en la parte superior de cualquiera de los dos lados el link de ese video por si lo quieres ver dale click y ya lo verás ¿no? Y me ha llegado hoy mi paquete del micrófono que les comenté en ese video que encargué Por Amazon y aquí lo tenemos, es este de aquí que tenemos aquí adentro, me ha llegado hoy Y una cosa curiosa es de que yo no lo recibí porque ya estaba en el instituto secundaria como ustedes le digan Según el lugar donde ustedes encuentren ya que aquí se le dice secundaria pero ya va a estar de información tradicional Y como se diría esto, estatal, pero no pasa nada pues él lo recibió, firmó por mi y pues aquí lo tenemos ¿no? Pues llegó con estas cosas curiosas que son unas bolitas, unas bolsitas de plástico pero llenas de aire por dentro Para evitar que no se rompa, está así toda explosiva y yo creo que ahorita lo voy a explotar Así por diversión, aquí tenemos el super micrófono, aquí Aquí tenemos la caja y todo esto, no se vio mi dirección Y aquí tenemos el super micrófono que es un micrófono bastante bueno, ya vi algunos reviews Y pues investigué un poco principalmente para saber si convenía o no comprarme este micrófono Pero parece ser que sí, además de que tuve un super descuento en este micrófono Me costó super barato y pues aquí lo tenemos Este micrófono ya está abierto, no es porque yo lo haya abierto Sino porque como lo encargué de Estados Unidos, entonces al traerlo hasta México pasa por la frontera Y en la frontera tienen que investigarse los productos que se envían a México No tienen cosas ilegales, así que lo tuvieron que abrir Pero como que no les importa lo tuyo y rompen todo y te lo dejan así todo destruido Y como no les importa, pues así es la democracia y todo esto Vamos a quitarle este pequeño plastiquito por aquí Y aquí tenemos el super micrófono Tantas ganas de tenerlo Yo creo que al final de este video voy a implementar una pequeña grabación de lo que sería el audio Como lo graba Muy bien Vamos a sacarlo Perdón por eso A ver, aquí atrás Es que no sale Tiene que salir O es que aquí Espérenme, espérenme Que como esto está rompido Por aquí se viene el cable Y como se viene el cable por aquí Pues también como que no sale, ¿no? Y ahora sí, miren Ya ven, solo tenía esa cosa Aquí que tenemos Pues básicamente el micrófono Con sus instructivos Que pues están en inglés Y si quisiera yo saber que dice Pues lo tengo que traducir todo, miren Aquí llevamos ya unas horas Aquí traduciendo Y haciendo cosas Y todo esto Pero pues no pasa nada Aquí tenemos la caja de aquí Y ahorita les he enseñado Todo el repertorio Que vamos a tener De este lado de acá Y aquí tenemos el super micrófono Aquí está Y vamos a sacarlo Quitamos el plástico este Artificial que tenemos Y aquí está El micrófono Wow Se siente bastante pesado Está bastante Bueno, no tanto Pero sí está pesado No, tampoco hay que exagerar Quitamos este super plástico Y ahora me voy a hacer Un super artista Lo enciendo Bueno, ahorita está encendido Pero pues yo creo que no tiene pilas Y si las tuviera Pues se las encendieron Allá en la frontera Y pues ya está aquí Todo descompuesto Y bueno, pues aquí tenemos El super micrófono Lo ponemos de este lado Las cosas importantes Van de este lado Y las que no De ese lado Así que acá tenemos Un pequeño Una base Para el propio micrófono Yo digo que Esto se pone así Si no De este lado No Bueno, no sé ahorita Cómo se pone cada cosa Pero sí, miren Esto se pone así Y ya nada más Se mete Nada más que Tienes que estrangularlo un poco Y ahorita mejor No voy a hacer nada Porque como estoy Arriba de mi cama Y aquí tengo La super cámara Del iPod Pues ahorita se me cae Y se arruina la grabación Aquí tenemos algunos cables De audio Para mejor calidad Y otras calidades Que no sé cuáles son Estas entradas Pero según Lo que he leído Son para mejorar La calidad Del audio Aquí están las entradas Aquí está todo Un super cable Lo dejamos también De este lado En las cosas importantes Y aquí tenemos El super La estantería Es de plástico Esto no está pesado Yo pensaba Que era de metal Pero no Es algo Que detiene Pero parece Que no se puede moldear Es decir Lo tienes así O nada más Lo abres Y se convierte En algo más Gigantorme Ahí está Y yo digo Que esto Se pone Muy bien Esto de aquí A ver Vamos a quitar El micrófono Perdón Si Ahí está Muy bien Se lo quita acá Porque si muevo Alguna cosa Pues Tal vez se arruine La grabación Aquí se pone Esto Según yo A ver A ver A ver Muy bien Ahora sí Ya está todo ajustado Que ahorita se me movía Y ahora sí Ya podemos Pegar esto aquí Y ya no se va a mover Nada Y según yo Ya está todo Instalado Perfectamente Y si se preguntan Esas son tus manos Pues claramente Sí Que tenemos esto Esto se mueve así Para arriba Para abajo Parece un robotito Aquí Pic Puc Pic Puc Y pues nada más Esto fue lo que sería El super unboxing Del micrófono No tiene nada más Creo Muy bien Si aquí tiene un cable O esto es para la computadora Porque esto va De Del micrófono Esta Entrada chiquitita Esta de aquí Va Hacia el micrófono Por las entradas Que tiene De esta parte Esto va Aquí En esta aquí Y ya El USB Pues va hacia la computadora Y de ahí Pues ya Se hace toda la magia Y bueno Pues Ahora sí Que ya está todo El unboxing Aquí tenemos El super micrófono Y ahorita Les voy a traer Una pequeña grabación Yo creo De lo que sería Cómo se escucha Y todo eso Y ya Si próximamente Me piden Que hagan Un No sé Review Yo review Haciendo Todas las especificaciones Diciendo que si es bueno Diciendo que si es malo Pues ya se las haré Pero Por mi Diría que es un micrófono Bastante bueno Y bonito Si está un poco pesado Como ya les dije Y ya veré ahorita Si es de buena calidad O no Así que Pues ahorita Volvemos Y Pues les enseño También de una vez Lo que sería El de este El repertorio Que tenemos De ese lado A ver Dejenlo nuevo Ahí está Todo el repertorio Y bueno Pues ahora Si ya me despido Y ahorita Volvemos con La pequeña grabación Y si no Pues Un like Se agradece Y tus comentarios También Nos vemos Hasta el siguiente Vídeo Adiós Hola banda Como están Espero que estén Super bien Bienvenidos Y bienvenidas Aquí de nuevo A la prueba de audio Que les prometí En el video Del unboxing Que va a estar Unido Esos dos videos Este de la prueba De audio Y el otro De Pues el unboxing Bueno A mi parecer Es un micrófono Bastante bueno Capta esos sonidos Bastante bien Y pues Esta es una Pequeña prueba Así pequeñita Del video Para que ustedes Vean como se escucha El audio Y a partir Del día de hoy Pues este va a ser El audio Que se escucha En todos los videos Si es que yo no Lo cambio Ya sea Que edite el audio O pase alguna Que otra cosa Por ahí Pero no pasa nada Así que Pues esta fue La prueba de audio Recuerda que tus likes Y tus comentarios Se agradecen Y nos vemos Hasta el siguiente video Adiós Adiós Adiós